Buenos días a todas, les damos la bienvenida en el programa de urbanismo y modernidad, el programa donde debatimos cada semana sobre la ciudad que deseamos construir. Hoy, 25 de mayo de 2020, nos hemos despertado con la noticia de que el C40, el grupo de liderazgo climático 40, ha adoptado la ciudad de los 15 minutos para combatir el cambio climático en sus ciudades. ¿Qué es la ciudad de los 15 minutos?, se preguntarán. Se trata de una propuesta ideada por Carlos Moreno, urbanista colombiano y catedrático en la Sorbona de París, que pretende luchar contra 80 años de urbanismo moderno. Efectivamente, Moreno señala el crecimiento desorbitante de las ciudades y la consecuente segregación de sus ciudadanos. Esta relación centro-periférica conlleva largos desplazamientos que encarecen la calidad de vida de las personas y contaminan el ambiente. Como ya teorizó Henry Lefebvre, para Moreno el derecho a la ciudad es el de vivir en la ciudad. Para ello propone una ciudad policéntrica, donde los ciudadanos tengan todos los servicios necesarios a una distancia de 15 minutos a pie o 5 en bicicleta. Ideada en 2016 con la pandemia, la ciudad de Moreno ha cobrado un gran protagonismo. Ayuntamientos e individuos se preguntan en qué ciudad quieren y merecen vivir. Desde Urbanismo y Modernidad nos vemos con la obligación de someter a la ciudad de los 15 minutos al juicio de nuestras dos invitadas de hoy, dos expertas de la ciudad moderna. Demos pues la bienvenida a Carmela Iserte, catedrática del Colegio de Arquitectos y experta en urbanismo sostenible, y a Mariana de Gregorio, periodista especializada en desarrollo urbano e impacto social. Carmela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Elisa. Muchas gracias por recibirme en el programa. Efectivamente, Moreno no se equivoca cuando señala el problema de la superpoblación de las ciudades. A día de hoy, los urbanistas nos encontramos ante metrópolis de escala gigante, segregada según sus usos, donde se trabaja, donde se duerme, donde se realiza el ocio y por donde nos trasladamos. Trasladado al día a día, por la mañana la zona habitacional se vacía, todo el mundo se embarca hacia la zona de trabajo y cuando cae la noche, esta misma caravana se repite a la inmersa. El transporte de miles, incluso millones de personas todos los días, muchas veces en automóviles particulares, supone un desastre ecológico para el ciudadano. Es necesario acabar con los coches. Pero, Carmela, el traslado del que hablas es porzoso, nadie querría embarcarse en una hora y media de atasco por gusto. Asimismo, tomar el transporte público muchas veces puede duplicar el tiempo de trayecto. Verás, ese es el problema. Hemos normalizado que tenemos que coger el coche durante una hora y media para llegar al trabajo. ¡Qué nueva normalidad más espantosa! Nos han hecho creer que hacerlo es un acto de independencia, de poder, de libertad incluso. ¡Qué barbaridad! Hay un término que Moreno utiliza que es la evaporación del tráfico. Esto quiere decir que si las personas estuvieran en su zona de trabajo, sus servicios diarios cerca de casa, nadie escogería por gusto la caravana a las 8 de la mañana. Es por ello que la ciudad policéntrica de los 15 minutos es también una solución ecológica. Muchos se han levantado contra esta postura, Carmela. ¿Qué opinas de las críticas que defendían tomar el coche como un derecho? ¿Puede un ayuntamiento prohibirnos movernos en transporte privado? Por favor, no hay que tergiversar las cosas. Nadie está prohibiendo el uso del coche. Lo que se defiende es que nadie querría usarlo como medio de transporte urbano si no fuera necesario. Elisa, pudiendo venir al trabajo en bicicleta, ¿aún preferirías coger el coche por gran vía? No, no, para nada. Dios me salve. Efectivamente. De todas formas, el tema del coche es problemático. Gracias por citarlo. Mira, de la población que a diario debe tomar un vehículo para ir al trabajo, tan solo el 25% va en coche. No obstante, esta minoría ocupa un 70% del espacio. Moreno sostiene, y muy sabiamente, si se me permite, que el coche no es un derecho. En pleno 2020 debemos acabar con el culto al automóvil que establecimos en los años 50 como consecuencia del auge capitalista. El coche no es libertad ni un derecho. El coche contamina el aire y expulsa a ciudadano de su territorio, que es la ciudad. Disculpen la intromisión, pero hace tiempo que los ayuntamientos están proponiendo alternativas. Carlos Moreno no parece haber inventado nada. Por ejemplo, en Colombia, desde 1974, las bicicletas tienen el control principal de las calles. Se trata del país con la red de carriles bici más grande del mundo. Gracias por el ejemplo. Bogotá, su capital, miembro del C40, ha ampliado tras la adopción de la ciudad a los 15 minutos 84 kilómetros más de carriles bici. También París o Madrid han aumentado la presencia de las bicicletas. No obstante, si la zona de trabajo y la habitacional siguen estando separadas por más de media hora a pie o en bicicleta, muchas de las personas se decantarán por los transportes tradicionales. Por eso es tan importante construir ciudades policéntricas. Muchas gracias. Me gustaría ahora preguntarles sobre las críticas que tachan a propuesta de inconsistente. Es decir, se habla de las bicicletas y otras cuestiones como la construcción de parques, pero ¿dónde en núcleos urbanos completamente urbanizados, controlados por los intereses inmobiliarios? Parece que se responsabilizará al ciudadano del cambio climático. Muchos critican la falta de medidas y políticas reales. Buena pregunta. La propuesta de Moreno no es una verdad absoluta. Es más bien una hoja de ruta, un camino a seguir. La implantación de la ciudad de los 15 minutos ha de realizarse según las necesidades y las características de cada ciudad. Asimismo, el poder al mando ha de colaborar. De nada sirven nuestras ideas si no hay una política que las lleve a cabo. Claro está. No obstante, tras la noticia del C40, el futuro parece esperanzador. Pues muchas gracias, Carmela. Y crucemos los dedos para una implicación política seria de aquí a los próximos años. Dejando aparte la cuestión ecológica, Carlos Moreno propone cómo a través de la creación de una ciudad a escala humana las personas podrán recuperar su bien más preciado, el tiempo. Según el catedrático, el urbanismo actual propone una existencia segmentada que se traduce en el robo del tiempo. ¿Qué podría decirnos respecto a esto, Mariana? Verá, Elisa, como indicabais antes, hemos normalizado tardar una hora en ir al trabajo. Si lo piensan, muchos no hemos tenido tiempo desde que empezamos el instituto. Sin embargo, ahora, con la pandemia del COVID-19, nos vemos obligados a permanecer en casa, a reencontrarnos con nosotros mismos. Hemos vuelto a leer, a estar en familia, a ver películas y a aburrirnos. ¡Qué bella sensación esta de no hacer nada! No me malinterpreten, no promulgo una vida contemplativa y sedentaria. Pero sí es cierto que el tiempo que ahora tenemos ha provocado que nos planteemos preguntas sobre nuestro modo de vida. En lo que al urbanismo respecta, querría preguntar, ¿en qué ciudad quieren vivir? Tras esta intervención, en una ciudad que me permita tener y disfrutar de mi tiempo... Y sin coches, por favor. ¿Vivir con tiempo y sin coches? Compañeras, me están describiendo la ciudad de los 15 minutos. Para comprender mejor su aspecto social, me gustaría recoger dos conceptos fundamentales. En primer lugar, la cronotopia, es decir, otorgar diferentes usos a un mismo edificio según el momento del día. Estos espacios polimorfos no solo son posibles, sino reales. Solo necesitan del apoyo de la comunidad. Ahora, con la pandemia, los patios de recreo de los colegios parisinos se han convertido en plazas durante las horas no lectivas. Y en Lagos, Nigeria, las escuelas cerradas se han transformado en mercados, lo que reduce los desplazamientos y acerca el suministro de alimentos a comunidades marginadas. Pero está dando ejemplos temporales, consecuencia de una pandemia mundial sin precedentes en más de un siglo. Ciertamente, pero no porque no fueran antes posibles, sino porque faltaba de la solidaridad e implicación de la comunidad. De nuevo, lamentablemente, se señala a la ciudadanía como responsable del cambio. No, y sí. Es decir, las políticas son fundamentales, pero al fin y al cabo son las personas las que habitan los barrios. No obstante, no vamos a responsabilizarlas, pues el urbanismo moderno, con su fragmentación y su robo del tiempo, ha impedido que las personas se impliquen en los lugares donde viven. Esto me lleva a hablar del segundo concepto, la topofilia. Disculpe. No se asusten. Puede que el término no tenga la mejor sonoridad. La topofilia hace referencia a establecer un sentimiento de pertenencia y apego a la ciudad. Considerar algo como tuyo hace que lo aprecies y te impliques más en su conservación. Por ejemplo, en Caligari, Italia y Portland, Estados Unidos, se da una gran importancia la transparencia y la participación de la comunidad en los procesos de planificación de los barrios. Los habitantes ven la ciudad como suya y, por ende, la cuidan. De esta manera se desarrollan también los lazos humanos, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y en un momento de máxima necesidad. Verán, es bien conocida la frase de que las tecnologías nos han acercado a quienes están lejos, pero separado a quienes más cerca tenemos. El ser humano nunca ha estado más desconectado de su realidad y de los otros, con todas las consecuencias mentales y sociales que esto conlleva. Pero, asimismo, la fragmentación de las ciudades provoca que las personas solo se relacionen con otras de perfil similar. Pero eso ha ocurrido toda la vida. Que yo sepa, el barrio Salamanca, por ejemplo, siempre ha sido una zona elitista de cierta ideología. Ciertamente. Pero en su día fue un barrio donde no solo había tiendas de lujo. No obstante, me refería más bien a los barrios recientes, a las periferias de uso especializado, es decir, a las ciudades dormitorio y barrios financieros que rodean el centro. Frente a esta relación centro-periferia, se propone la ciudad policéntrica. Es decir, con la creación de múltiples núcleos, los servicios y usos de un barrio aumentan y, con ellos, el perfil de las personas que lo habitan. Carlos Moreno visualiza barrios multiculturales donde vivan personas diferentes, de realidades e ideas distintas. De esta forma, se promueve la participación y se enriquece la experiencia urbana. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación, para concluir, me gustaría como expertas respondieran algunas de las preguntas que los espectadores nos han compartido. En primer lugar, nos han preguntado si la ciudad de los 15 minutos es realista. Hay quien critica su falta de universalidad. Es cierto que Carlos Moreno ha recibido múltiples críticas por esta cuestión. Hay quien considera que su propuesta es más aplicable a ciudades ricas y de menor expansión. No le falta razón, pues las ciudades europeas son menores que las grandes metrópolis asiáticas y americanas, si bien cuentan con grandes recursos. Sin embargo, esto no es una competición. Como decíamos antes, la propuesta constituye un trabajo a seguir, no una receta rajatabla. También es cierto que las ideas de Moreno, gestadas en un despacho parisino, tal vez no se apliquen bien en Xengay o Ciudad de México. Muchas gracias, Carmela. Esperemos que Carlos Moreno no nos esté escuchando esta noche. Mariana, a usted quería preguntarle sobre la manifestación de Oxford. Para información de los espectadores, una gran congregación sea opuesto a la medida, alegando que promovía la creación de getos una violación a sus libertades. Lamentablemente, situaciones como esta son cada vez más frecuentes. Disculpe mi cámara. A ver, la ciudad de los 15 minutos no es una obligación. Nadie le va a retener en su barrio. Prohibir coger el coche o trabajar a largas distancias. Al contrario, se pretende implementar los servicios que usted necesite cerca de donde usted resida. La ciudad policéntrica quiere dejarle tiempo para que viaje, vaya al cine, pasee, monte en bicicleta, lea o no haga nada. En resumen, que viva y ya está. Más clara imposible. Gracias, Mariana. Por último, nos gustaría referirnos a usted, al espectador. ¿Considera que Carlos Moreno aboga por una ciudad imposible? ¿Nos están haciendo perder el tiempo con una utopía? Desde producción, consideramos que es posible que nunca se alcancen los 15 minutos. Esperemos, sin embargo, reducir la hora y media que planteábamos al principio de este programa. Como en otras luchas sociales, la igualdad absoluta puede parecer o incluso ser una utopía. Mientras que Moreno defiende su ciudad como un acto de resiliencia. ¿Qué piensa usted? ¿Es posible vivir en 15 minutos? Gracias. 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 Gracias.